Porque eres familia, en Tio Chuis te damos un gran precio, una gran variedad con un gran trato, para obtener el auto que te mereces. ¿Qué tal una lujosa 2011 GMC Denali con asientos de piel y navegación o un hermoso 2008 Chevrolet Cobalt automático con solo un dueño y 31 millas por galón? Aquí te damos fácil financiamiento, enganches bajos y el mejor servicio. Ven hoy mismo o visítanos en TioChuis.com. Tio Chuis, porque eres familia. Gracias por ver el video.